Bueno, pues vamos en esta sesión a presentar un trabajo en el que venimos insistiendo durante dos años y que creo que enlaza muy bien con, por supuesto, con lo que ha contado Jamil, que ha hecho una intervención también que lanzaba con algunas de las propuestas que se han vertido en el estudio y también con, bueno, por supuesto con todas las propuestas que venimos plantando en realidad desde hace muchos años, pero en concreto también con lo que se hablaba en la sesión de arranque esta mañana en torno a las agendas rurales y el papel, que es fundamental, clave, transversal que ha de desempeñar la cultura, las estrategias de desarrollo social y territorial y humano del medio rural. Este trabajo también se enmarca en otra de las líneas de trabajo que tiene el programa. Ese es el espacio principal de conexión, de intercambio, de pensamiento en común, pero que tiene que ver con la generación de un corpus bibliográfico, de investigaciones que soporten, que den valor, que sostengan gran parte del argumentario y las intuiciones que compartimos, muchos y muchas. Gracias. Esa labor, bueno, aparte de los artículos que se publican en la web, artículos sobre temas muy concretos, tuvo reflejo en el libro que publicamos en el 2020, que es Pensar y hacer el medio rural, prácticas culturales en contexto, y que el año pasado tradujimos al inglés. No hay mucha bibliografía al respecto, en el contexto comparado. Está disponible gratuitamente en la página web del Ministerio de Cultura. Llevamos también por la segunda edición, hay un ejemplar también en el punto de lectura ahí fuera. Y ese trabajo, que creo que ha tenido una recepción muy buena por parte del sector, hay mucha gente que lo lleva bajo el brazo cuando se encuentra con nosotros, tiene continuidad en este otro, que es un estudio en el que hace tiempo veníamos pensando, casi desde el inicio del programa Rolidades, era contrastar o tener datos empíricos que avalasen los múltiples impactos y valores que tiene la cultura para las personas que habitan, tanto en la ciudad, pero en este caso concreto en el medio rural. Lo planteamos, al no haber muchos referentes, Luis, lo planteamos como un salto a la piscina, de alguna forma. Lo planteamos como un salto a la piscina, un proyecto experimental, piloto, donde sobre todo íbamos a aprender por el camino, y nos íbamos a pegar algunos golpes, como hemos hecho, como así ha sido, pero que nos permitía plantear no un punto de llegada, sino un punto de partida, para que otros puedan coger ese trabajo, golpearlo, manipularlo, expandirlo, desarrollarlo. Esa es la vocación, que sea un punto de partida para muchos y que sobre todo nos permita tener una base de datos, unas herramientas con datos empíricos, insisto, que avalen muchas de las opiniones, argumentos que aquí estamos escuchando. Y después también había otra voluntad, que era ir a la contra, desbordar o ensanchar esa filosofía hegemónica de los estudios de impacto económico. Que, bueno, nadie, por supuesto, nadie los cuestiona, más allá del rigor técnico con el que muchas veces se realizan, pero que son muy importantes. Pero hay necesidad de poner en valor aspectos aspectos que incluso son mucho más importantes que los impactos económicos, que revierten a veces en una parte muy pequeña de la población. Y cómo el valor de la cultura desborda, desborda todos los elementos concretos de lo económico para incidir en aspectos intangibles, que tienen que ver con elementos que son muy difíciles de medir, pero que sí que queríamos hacer ese esfuerzo, al menos desde el punto de vista de las percepciones. Y que son, por ejemplo, el vínculo, cómo la cultura nos ayuda a reforzar o restaurar el vínculo emocional, espiritual e incluso intelectual con el territorio. Cómo podíamos también medir esa idea de arraigo, de estima también. Los que somos de pueblo, sabemos lo importante que es la autoestima para las personas, el orgullo rural de vivir en ese sitio. Y cómo ese valor que la cultura también nos aporta es muy importante. La calidad de vida, el bienestar, la cohesión social, la cohesión comunitaria, las expectativas de futuro. O sea, la cultura siembra futuros también o imagina futuros. Eso es muy importante cuando decidimos vivir en un sitio u otro, el futuro que tenemos allá. Y la cultura nos permite vislumbrar determinados futuros para nosotros y nuestras familias. Y, bueno, por supuesto, también lo económico. Y un elemento muy importante también que enlaza con la estrategia nacional frente al reto demográfico, con quienes venimos hablando hace muchísimo tiempo, insistiendo mucho del valor fundamental, como explicaba Eduard Trepaz esta mañana en la Agenda Rural, la importancia que tiene la cultura para retener personas en el territorio. Y también el elemento demográfico casi fue muy importante en el arranque del estudio. Y, bueno, en todos esos elementos, esos parámetros que queríamos medir, pues, bueno, van a tener su reflejo en una serie de mediciones que se han plasmado en el informe. Y, bueno, por ir dando la palabra también a mis compañeros, simplemente dar también algunas pinceladas de tipo técnico. El objetivo inicial era medir impactos, diferentes impactos que trascendieran lo puramente cuantitativo o tangible de lo económico. Pero también nos dividimos cuenta en el camino que hablar de claves, estábamos hablando con proyectos, que hablar de claves de la vida de esos proyectos ya era muy importante, la información ya la íbamos a tener, por lo tanto, el estudio se expandió, se ensanchó a la necesidad de dar claves de la vida de los proyectos, que tienen que ver cómo la política pública puede relacionarse con ellos. Después, la muestra piloto también fue muy importante. Hemos intentado abarcar diferentes tipologías de proyectos, diferentes ámbitos territoriales, diferentes escalas de municipios. Tenemos municipios en los 20 proyectos seleccionados como muestra que van desde los 19 hasta los 9.000 habitantes, también, por cubrir todo ese arco poblacional. Después, definimos tres grupos de consulta en esos 20 proyectos piloto. En primer lugar, los promotores o agentes culturales que impulsan los proyectos, en primer lugar, como agente fundamental. Pero también con, claro, son agentes que tienen un sesgo en su valoración, en su visión, que había que contrastar con otros elementos o sujetos de consulta. Que, en este caso, fueron lo que hemos llamado agentes cualificados, responsables políticos, grupos de acción local, etcétera, etcétera. Y, finalmente, el gran grueso. Los que creemos, el grupo que tiene un pensamiento y una visión mucho más objetiva, que es la población, la ciudadanía. Y ahí, pues bueno, hemos hecho... También hemos aplicado dos tipos de metodologías. La entrevista, más o menos estructurada. Y después, los cuestionarios. Las entrevistas han ido dirigidas a los promotores. Los cuestionarios abiertos para los agentes cualificados. Y los cuestionarios más o menos cerrados para la población local. Se han hecho más de 2.500 entrevistas. Este dato también me parece muy importante reseñarlo y destacarlo. 2.500 entrevistas en sitios donde, a veces, es muy difícil llegar, porque no hay listines telefónicos, porque la población está envejecida, porque aplicar un cuestionario a determinadas personas, bueno, por su edad, o por su ajenidad a determinadas cuestiones, pues no es fácil. Y, bueno, 2.500 entrevistas. Me parece un dato también muy relevante. Y queríamos medir, o hemos medido finalmente, cuatro tipos de impactos. Toda esa amalgama de ítems que he mencionado al principio, las hemos agrupado en cuatro bloques, que serían, por una parte, los impactos reputacionales, que tienen que ver con la estima que se tiene a ese pueblo y, sobre todo, la autoestima que los vecinos demuestran hacia su pueblo a partir de las prácticas culturales. Y ahí también inciden elementos como el arraigo, la vinculación emocional, etcétera, etcétera. El detalle de los cuestionarios también lo podéis comprobar. En segundo lugar, un segundo bloque tendría que ver con el bienestar, en sentido muy amplio, calidad de vida, acceso a servicios sociales, culturales en este caso, salud. Y que tiene dos grandes dimensiones. Lo individual, por una parte, y fundamental también el bienestar comunitario. Por supuesto, también queríamos medir el valor que en esas escalas se otorgan los impactos económicos. Y, finalmente, también un ítem, un parámetro que tiene que ver con los movimientos poblacionales asociados. Si se puede establecer algún tipo de correlación entre la acción cultural y las escalas demográficas. Y, bueno, como conclusión principal, y ya le doy la palabra a mis compañeros y compañeras, es que, bueno, hemos, al final, con todas las metodologías de investigación que hemos aplicado, una gran coincidencia en resultados en todos los grupos consultados. Esto dota el estudio de una gran solidez, de una gran consistencia y de un gran valor a las conclusiones que el mismo recoge. Y, bueno, y por terminar ya y seguir, ¿no?, con el análisis con los compañeros, es que de los tres o cuatro grupos de impactos seleccionados, definidos, acotados, el mayor valor se otorga a los valores, ¿no?, impactos percibidos de tipo reputacional, que tienen que ver con la estima, con el valor de vivir en un pueblo, con el arraigo. En segundo lugar, los relacionados con el bienestar, muy cerquita, bienestar personal y comunitario. En tercer lugar, ya los económicos y en cuarto, muy próximos, también muy parejos, los de tipo demográfico. Pero, claro, percibir la correlación entre lo cultural y demográfico es muy difícil, como nos explicará Luis, quizá. Y, bueno, hemos hecho dos sesiones ya también de avance del estudio y creíamos que en esta tercera y final tenía sentido, aparte de contar con la persona que ha dirigido el estudio, el autor, Luis Antonio Saez, que es Catedral de Economía Aplicada y responsable del CEDAR, o profesor titular en este caso, y director del CEDAR, que es el centro de estudios contra la despoblación y desarrollo de las áreas rurales. A lo mejor han acompañado tanto Vicente Pinilla como Maricruz Navarro, también de la Universidad Zaragoza y de la Rioja. Se han incorporado también al estudio en el trabajo de campo Mar Badal, a quien muchos habéis leído, y Alberto Conejos, y por parte del equipo de la subdirección, que creo que también ha tenido un papel fundamental también a la hora de un poco de terminar de afinar, pulir, y orientar tanto la previa como el resultado final. Un recorrido especial para mi compañera Andrea, que está aquí con nosotros, que se merece un aplauso. Bueno, junto a Luis tenemos a los representantes, agentes, promotores de esos proyectos que decía antes. Tenemos a la alcaldesa de Vilafranca, en Castellón, Silvia Colón. También en Vilafranca hicimos Rural Experimenta 3 y junto con el Museo de la Vida Rural, aquí cerquita, es un municipio que tiene un técnico de cultura. Qué importante es tener un técnico de cultura para que la vida cultural funcione en el municipio o en la comarca, como es el caso de Patricia Espiello, del Festival de Esprevio, Patricia Español. Y tenemos a Silvia Colón, como decía, alcaldesa de Vilafranca, en Castellón, Patricia Español, técnica de la cultura de la comarca de Sobrarme, en Huesca, y principal responsable del Festival de Cine Etnográfico Espiello. Y finalmente tenemos a Gemma Carboa, a quien muchos y muchas conoceréis, directora del Museo Terra, ahora, en la expluga de Francolí, y también una grandísima aliada en lo intelectual y en lo personal en estos años que venimos trabajando en el programa de realidades. Pues con ellos y con ellas vamos a hacer este análisis, Luis quizá más en la parte técnica y de planteamiento, metodológico, etcétera, y en resultados. Y con ellas vamos a hacer un poquito de, una labor, en cierta forma, de contraste de los resultados que habéis visto con las percepciones, con el trabajo que hacéis. Si os parece, empezamos por Luis y a continuación continuamos con vosotras. Luis. Muy bien. Pues buenas tardes, gracias por vuestra compañía y la verdad que con lo que ha contado Benito casi ha hecho una síntesis que no podría hacer yo mejor, ¿no?, respecto de los contenidos. También las referencias, las reflexiones que ha hecho previamente la directora general, pues también aluden a algunos de las esencias que quería comentaros. Bien, como dice Benito, pues este trabajo viene de lejos, de encuentros que ya tienen una raíz lejana y sobre todo destacar que es un trabajo colectivo como tantos, ¿no? Están esas personas que ha hecho referencia, que lo bueno yo creo que también cuando se encarga un trabajo hay veces pues que ves a esas personas o hacen la convocatoria y ya no los vuelves a ver hasta el final, ¿no? Pero aquí ha sido un constante ensamblaje y un diálogo permanente con sugerencias, críticas, propuestas que sin esa parte activa del ministerio pues yo creo que es una suerte, ¿no? Tenemos aquí una institución que como antes se dejaba ver en esa especie de mini debate si los derechos simplemente es una letra impresa o hay algo detrás, pues yo creo que aquí en el ministerio no es solo una institución sino que hay detrás una comunidad, hay un contrafuerte humano bastante potente, ¿no? Bien, también es colectivo porque nos apoyamos en gente que ha hecho muchas o algunas cosas antes, ¿no? No hay una tradición muy larga o muy antigua del estudio de la economía de la cultura que es de donde venimos nosotros, pero que duda cabe que la Universidad de Valencia con Pau Rausel en el País Vasco Victoria Teca en la de Valladolid en Oviedo e incluso en la UJI en Castellón pues nos hemos ayudado de lo que por allí había. Bien, la petición inicial como decía Benito era la de analizar los impactos, ¿no? El evaluar, el cuantificar hoy en día es una herramienta muy potente sin duda pero tal vez carente de contexto pues son unos números que no llegan a transformarse en fechas en cifras con significado, ¿no? Entonces, para eso mismo queríamos saber también un poco de dónde nacían, de dónde derivaban, por qué sucedían, ¿no? Acompañar con una batería de cuestiones que de alguna manera nos llevaban también a ese protagonismo que sin duda este libro también es gracias a ellos, a las 20 casos prácticos que hay ahí, de qué determinantes había en todo ello, ¿no? Entonces, bueno, como hay un, bueno, yo a veces recurro a cosas fáciles o complejas, no lo sé cómo son los chistes y normalmente en los investigadores este que se dice del borracho que busca las llaves en la farola pero no donde han caído, ¿no? Esto es muy típico del mundo académico, lo que nos gusta es contrastar unas hipótesis, unos modelos y tener unos datos que fusilamos, metemos ahí en una especie de algoritmo y ya está, ¿no? Y paper hecho y es nuestra forma de promocionarnos, pero aquí, claro, empezábamos con que aparte de la cuestión métrica de esos datos, que es lo que de verdad estamos midiendo, que al final te lleva a cuestiones conceptuales, también estaba qué tipo de teorías, qué tipo de cosas podíamos aplicar aquí, ¿no? y también hemos tenido que hacer aquí un eclecticismo que en clase es muy fácil decirlo cuando terminas una lección pero que cuando tienes que hacer algo, orquestarlo y que tenga algo de coherencia pues cuesta un poquito, ¿no? Bueno, no sé cuando lo leáis si algo de coherencia se ha alcanzado. Entonces, bueno, aunque hay cosas mezcladas de economía institucional, economía del desarrollo local, de las organizaciones, incluso algo de economía darwinista pero sobre todo para mí la esencia y aterrizo un poco en lo que intentábamos medir era un poco la idea de felicidad, bienestar, que quedase un poquito naif, que queda un poco ingenua, un poco tontorrona pero que empieza a ser estudiada y que empieza a ser también incluso reconocida como derecho, ¿no? La constitución del Ecuador ya habla de la buena vida, las Naciones Unidas hacen el happiness y Airbook, en la London School of Economics pues hay un área ya de estudio muy potente de la economía de la felicidad y bueno, esto iba también un poco porque la OCDE pues desde hace tiempo habla del bienestar, ¿no? Pero yo creo que habría que ser un poquito más honesto, más sincero y saber que en el fondo de lo que hablamos es de la felicidad de la gente, ¿no? El bienestar al final decir, bueno, ¿por qué queremos tener un PIB más alto? Que antes Mauricio cuando usaba esa métrica dices, en sí misma estaríamos como el tío Gilito, ¿no? Ahí felices por soltar billetes al aire, dices, parece que al final otra cosa es si la gente es feliz cuando farda de cilindrada de coche o lo que fuera, entonces, bueno, a lo que iba era que hay un enfoque que es el de las capacidades que lo ha adoptado también las Naciones Unidas, subyace en la OCDE en el Better Life Index que es de un economista que fue premio Nobel que a lo mejor los que ya estáis cansados de oírme pues veis que hago referencia a él que es Amartya Sen con la filósofa moral Nuss-Bausman que habla de las capacidades y de la relevancia de las personas, entonces lo que queríamos evaluar, medir, aproximar es hasta qué punto a través de la cultura participativa, la cultura enraizada en el mundo rural la gente era más feliz porque es más capaz, puede desarrollar las capacidades que tiene que no son estáticas, incluso esa cultura le ayuda a descubrir nuevas dimensiones y ser también más relevantes, tener algo de importancia, participación en su comunidad y también como comunidad central. Entonces, bueno, no podíamos abandonar lo que es el mandato convencional del impacto pues que hoy en día se utiliza la métrica demográfica que es bastante perversa porque en un país de viejos donde las siguientes generaciones del baby boom hemos tenido pocos hijos y estos además tienen una fecundidad baja pues es que inevitablemente vamos a bajar de población. Si alguien quiere evaluar el dinamismo de un lugar por la demografía se va a equivocar de cabo a rabo. Eso como cosa de partida, habría que ir a otro tipo de cosas. El enfoque demográfico económico suele tener también bastantes trampas de hacerse a través de unas tablas input-output, matriz de contabilidad social que bueno, pues tendría unas derivadas que además tendría como decía al principio no tenemos datos a esos niveles ni locales ni para ese carácter transversal que tiene la cultura aunque la cuenta satélite de la cultura sea tan interesante. Entonces nos quedaban estas otras dos cosas que son más intangibles, que tienen mucho valor, pero que son difíciles de capturar. Por un lado, la reputación que podría aproximarse a esa agencia, a esa relevancia que os decía antes y la otra que era mi preferida que aunque la metemos ahí como caballo de Troya sería el bienestar pero para mí es la felicidad. En la Constitución, en la Pepa se hablaba de felicidad pública y los primeros economistas hablaban de felicidad como ilustrados que eran. Entonces, bueno, ¿qué cosas decir de todo esto? Bueno, pues con relación a los proyectos hemos tenido que hacer subconjuntos dentro de ellos porque las casuísticas también eran muy diferentes, ¿no? Según la tipología, en eso nos ayudó mucho Andrea, pues decir, si eran espacios de producción, espacios más bien compartidos, si eran festivales, de manera que delimitábamos cuatro ámbitos. Tampoco el territorio es lo mismo. Donde se hace el festival de Espiello casi hay una pequeña cabecera de comarca que si la trasladamos a Andalucía o al Mediterráneo sería un pueblo periférico, ¿no? Entonces, eso también, la centralidad, el tamaño era interesante. Y luego, por decirlo así, la impronta o la modalidad de la organización si era pública, el nivel de estrés cuando entrevistábamos a las personas era muy distinto, ¿no? Si era una fundación, si era una iniciativa más bien de tipo privada, que son muy poquitas las que hay, ¿no? Porque es muy duro lanzarse desde la iniciativa esto. Bien, cosas que os puedo contar así rápido que me han parecido interesantes a la hora de hablar de esos proyectos. La decisividad del factor humano. Ahora que estamos en campaña electoral, nunca lo dejamos de estar en España, pero con la ruralidad se dicen muchas tonterías. Y lo digo así de claro porque se dicen cosas sin evidencias, ¿no? Entonces, se habla de fiscalidad, se habla de infraestructuras, se habla de banda ancha y por supuesto que todas importan, todas juegan, pero lo decisivo como siempre son las personas individualmente y colectivamente y organizativamente, ¿no? Y sobre todo las personas en su dimensión comunitaria. Normalmente se habla de público privado, pero nos olvidamos que dos cosas no suelen ser estables. Necesitas un triángulo que siempre hace las relaciones más sugerentes, ¿no? Y es lo comunitario. La cultura enraizada veréis que lo fundamental, el ámbito principal es la comunidad que por supuesto necesita de lo institucional, de lo político y por supuesto esas personas necesitan también un sustento que directa o indirectamente venga del mercado. Pero lo potente es lo comunitario y a mí lo que me ha chocado es que más que el talento de las personas, ellas mismas, los promotores, decían que era un rasgo del carácter, que era la iniciativa. Entonces, bueno, hay como un punto de aventura, de riesgo consustancial a los proyectos culturales, ¿no? Que sin dejar de ser una persona con unas capacidades, con unos talentos, era muy importante la personalidad, ¿no? Y otra segunda muy importante que también pesaba más que la vocación era el encontrar las personas idóneas y esto tiene un punto de accidente que hay que buscar, ¿no? Y es ese encaje, ese matching que vemos en otras facetas de la vida o de la economía, cuando hablamos de economías de aglomeración o de encaje en la gestión de recursos humanos que es clave. Y ese equipo inicial crecía normalmente a través de la experiencia, a veces utilizamos también como indicador formativo los títulos y sin embargo aquí la experiencia mucha gente se ha ido formando conforme iba creciendo, ¿no? Bien, hay momentos críticos, hitos en la vida, en la consolidación. Tenemos la mala costumbre que antes se ha dicho de considerar que la cultura tendría que ser gratuita o fácil. Somos capaces de pagar por una entrada de fútbol muy mala cantidades de dinero y no somos a veces capaces de reconocer el trabajo que hay ahí, ¿no? Está la precariedad que algunos reconocen pero a mí me chocó en una entrevista que me dijeron vale, yo soy precario pero ¿y la alienación? Y ahí hay un tema bonito que igual lo dejo para el final que es un poco eso, que las personas en este tipo de proyectos ven todo el resultado de la obra, ¿no? Hay un componente vital, experiencial muy importante en él, ¿no? Entonces, bueno, lo público se convierte en algo importante también porque como os decía antes lo mercantil y lo político tienden a colonizar espacios de lo comunitario esto lo vemos cosas que antes resolvíamos en los pueblos de manera espontánea pues por comodidad por una serie de cosas se han asumido ya pues a través del mercado de las empresas o de lo político, ¿no? Y esto pasa también en la cultura a veces hay un cansancio un estrés es una característica muy importante de la gente en estos proyectos, ¿no? Y antes que se ha hablado también hay mecanismos de cuidados espontáneos importantes entre ellos aunque suele haber jerarquías funcionales se trabaja mucho de una manera bastante espontánea incluso desde las fórmulas más institucionales más políticas Bueno hablar de los impactos un poco para no los impactos todos ellos se han valorado positivamente hemos tenido que convertir las encuestas y cuestionarios pues a través de la escala Likert a algo numérico siempre el lenguaje numérico es más contundente permite una comparabilidad ¿no? aunque a veces pueda ser frágil como has conseguido esos números todos se puntúan por encima del 5 o sea incluso por encima del notable casi todos ellos el demográfico un poquito más bajo el económico suele ser más reconocido en los festivales los festivales son los más sexys de todo este tipo de proyectos enraizados ¿no? y como decía son muy potentes puntúan muy alto sobre todo el reputacional llega al sobresaliente y a mí me gustaría que le hubiera ganado más el otro el del bienestar ¿no? porque era como os decía el favorito en qué medida la cultura contribuye a que la gente se haga más fuerte más robusta o repiense o resignifique las cosas ¿no? bueno yo creo que os estoy contando de manera desordenada cosas que si os leéis las conclusiones sería un informe ejecutivo que tenéis ahí bastante bien redactado sobre todo porque nos han ayudado mucho desde el ministerio ¿no? pero quería contar un poco a manera de entre líneas no sé como esos maletillas dos minutos vale voy a intentar cosas que me que me surgían un poco ya no sé si son más desahogos que ideas destilables de esto ¿no? que este tipo de ejercicios de evaluar de analizar de mirar nos replantean el estilo de investigar académico conceptual metodológicamente por lo menos a mí me me ha hecho replantear más de las dudas que tenía y también el estilo de ser mucho más humildes no ser tan catequizadoras como solemos ir ¿no? pero también las formas de hacer política a ver lo peor que podríamos hacer es pensar de aquí que con la cultura resolvemos todo ¿no? la cultura tal vez es aquello de la sal que da sabor es un ingrediente clave como las especias pero no es el guiso tenemos que vivir y comer de muchas cosas ¿no? y bueno a veces utilizamos la brocha porque es más contundente pero necesitamos los matices este trabajo tiene muchas contradicciones muchas dudas muchos sesgos yo a veces hablaba teníamos que haber hecho necropsias o sea tenemos a gente que ha sobrevivido a la crisis del 2008 2013 y luego la de la COVID muchos proyectos por diferentes circunstancias se han quedado por el camino a lo mejor yendo ¿por qué has fracasado? ¿por qué no salió esto? aprenderíamos mucho ¿no? entonces tenemos que estar siempre siendo muy a la vez que ser audaces en lo que afirmamos pero también reconocer luego la artesanía de las cosas que antes os decía cuando es el atractivo de estos proyectos hoy somos muy resultadistas miramos el resultado final cuando lo divertido de estas cosas es la factura la artesanía el que no hay alienación el que tú eres el protagonista incluso como público como parte de la mayoría de estos proyectos ¿no? y tienen un carácter informal porque en el camino en la improvisación aparecen muchas cosas importantes surge ese encuentro surge ese compartir que a lo mejor desde una programación muy algorítmica nos resulta hay un tipo de conocimiento experiencial vital que no solemos tener en cuenta ¿no? y que se alimenta de curiosidad las cosas tienen vida y los territorios a mí me gusta más hablar como comunidades ¿no? los territorios es geografía pero y de hecho mucha gente de la que ha intervenido como informante y demás no están empadronados en esos lugares hoy en día somos de muchos lugares de muchos sitios ¿no? y bueno y todo en esa dialéctica que exige mucha conversación mucho soliloquio y lo importante es el factor humano y no sé si fuera una diapositiva que últimamente hago un recurso fácil pondría la canción de los Beatles el All Unity is Love porque porque de verdad ya sé que queda así eso muy muy tontorrón pero por eso los políticos y esto lo decían cuando se encuentran que son decisivos los más inmediatos los concejales de ayuntamiento si están por la labor si entienden se han formado parte de eso es totalmente distinto porque hay que resignificar darle el espíritu a esas leyes que no están normalmente bien planteadas para ellos gracias y perdona si me he pasado gracias Luis siempre es bueno venimos hablando todos estos años y siempre es un placer escucharte y bueno has dicho una cosa que me parece muy relevante que trabajar en prácticas sobre estos culturales que no nos alienen que no se emancipen tanto los que promueven como los que participan y a veces tenemos la sensación que tenemos comportamientos o hacemos cosas o ejercemos prácticas formas de participación que en lugar de liberarnos nos subyugan nos alienan muchísimo más y eso es muy importante yo creo que ese cuidado humano que hay en las prácticas comunitarias o prácticas culturales en general en los pueblos creo que se respeta se conserva todavía muchísimo más y es un valor muy importante también que incide en la idea de bienestar o felicidad que mencionaba Luis y creo que lo reputacional en sentido amplio que tiene que ver con la autoestima también es un valor de la felicidad creo que también porque decía Luis que bueno la percepción había quedado en segundo lugar muy próxima pero como dimensión de la felicidad la estima o la autoestima es muy importante y bueno yo siempre muchas cosas coincido con Luis pero hay una en la que no coincido en Zaragoza hace poco también que él dice que la cultura es la sal y yo creo que la cultura es el agua donde estamos y haciéndose también esa metáfora ese simil con el tema que hemos elegido este año es el agua donde todos chapoteamos algunos mejor que otros vamos a continuar si os parece desde aquel lado hacia acá con Gemma Carbó directora del museo de Terra ya en estos momentos Gemma la idea también era con vosotros contrastar un poquito dialogar tensar las conclusiones que habéis visto en el estudio y bueno recabar y compartir vuestra opinión bueno lo primero sí agradecer muchísimo primero que se haya hecho el estudio y segundo empezar diciendo que hay un conocimiento previo que es la base de este estudio que creo que habría que reconocer de entrada es decir esta selección de proyectos responde a toda una experiencia en el ámbito de cultura de realidades que son siete años de mapear de conocer a los actores de conocer al territorio diez ya sí porque bueno esto estaba ya desde los inicios de ciudadanía o sea que imagínate y que esto se nota es decir que este estudio no habría sido posible hace ocho años y de entrada decir eso y luego agradecer muchísimo la sensibilidad del grupo investigador en un sentido amplio porque como proyecto observado ha sido un placer participar en este estudio que partía de entrada de algo que es muy revolucionario porque lo primero que te preguntaban es tiempo cuánto tiempo tienes para una conversación tranquila que creo que es algo que ya es rompedor de entrada y que evidencia toda una serie de valores de estos proyectos en el campo de cultura y ruralidades bueno en nuestro caso creo que somos también uno de los proyectos más atípicos porque somos fundación privada no tenemos el estrés de las compañeras a veces en los espacios públicos y bueno yo siempre digo que hablamos mucho desde el privilegio de unos recursos disponibles pero me ha encantado me ha encantado poder tener datos objetivos ¿no? de estos cuatro impactos de reputación de bienestar del tema económico y del tema demográfico lo primero que a mí se me venía a la cabeza viendo los datos es si hablamos de reto demográfico que es primero luego la gallina ¿no? que es primero la reputación de un sitio para que alguien se decida ir allí o el hecho de que en este sitio haya gente para generar una reputación positiva de este sitio ¿no? es decir que estamos siempre un poco en este círculo vital y me gustaría mucho que este estudio permitiera dar la vuelta a los impactos y poner de verdad el impacto reputacional en primer lugar porque yo sí creo que lo que acaba arrastrando a la vitalidad y al dinamismo es un relato interesante de autoestima y de convicción de que la vida aquí vale la pena ¿no? y en ese sentido me encanta que el resultado sea diste ¿no? después también la idea de cómo mejora la reputación interna la autoestima de la que hablabas Benito ¿no? el arraigo el orgullo y el dato de cómo se fortalece el diálogo entre el tejido cultural en general más allá de lo rural con las ruralidades contemporáneas ¿no? creo que esto también se apunta en las conclusiones y este es un ejercicio que justamente estamos intentando hacer mucho desde el Museo Terra ahora que es cómo no aislar lo rural de lo urbano ¿no? y cómo incidir sobre todo en el hecho de que de lo que se trata es de las idas y vueltas ¿no? ayer hablábamos ¿no? de si llegaban los paquetes y no nos gustaba que llegaran los paquetes pero lo que sí nos gusta es que lleguen los artistas que vienen de otros entornos ¿no? o que lleguen los científicos que llegan de otros entornos al pueblo y que la gente del pueblo se vaya a la ciudad y que se genere esta ida y vuelta ¿no? y creo que esto es muy interesante también como impacto ¿no? y después bueno celebrar que tengamos una línea base para medir pues con cifras objetivas de dónde partimos recomendar sobre todo que también este estudio se pueda replicar en territorios más pequeños porque creo que sería muy interesante lo hablábamos ahora con Eduard de Arca ¿no? replicar esto ahora en términos más territoriales no sé si autonómicos o regionales habría que verlo ¿no? y rescatar sobre todo y explicar mucho algo que también dijo ayer Jordi Martí y que me parece muy interesante ¿no? que es darle la vuelta a la frase famosa del pensar global y actuar local y reivindicar esto ¿no? los espacios rurales como laboratorios de innovación y en definitiva de pensamiento micro pero que luego es escalable a lo macro y que no nos dé miedo de que esto micro no sea medible porque no importa si no es medible en el primer nivel las startups lo tienen muy claro esto ya será medible si esto se replica en otro sentido ¿no? y luego bueno como conclusiones que me parecen muy interesantes los jóvenes y las mujeres ¿no? estos dos datos son muy evidentes los jóvenes además dan una prioridad y una puntuación más alta en relación a los efectos económicos y de bienestar y esto tiene mucho que ver con algo que salía también antes ¿no? esta participación juvenil activa que habría que promocionar desde los proyectos ¿cómo la entendemos y cómo la trabajamos? en nuestro caso hay que decir que a partir de una experiencia de fracaso total en relación a la participación de los jóvenes le dimos un poco la vuelta a esta cuestión intentamos generar un programa con los jóvenes con artistas muy comprometidos que parecía muy atractivo y lo que nos dijeron los jóvenes del territorio es uno entre semana no estamos aquí los fines de semana no estamos para esto y dos esta gente no es del territorio ni es joven con lo cual a mí que no me fue muy duro pero fue así y al final lo que venían a decirnos es mira yo creo que a mí lo que me interesa del museo es que yo pueda en verano venir a trabajar al museo porque esto me va a permitir estar en mi pueblo tener unos ingresos y abrir ventanas a un espacio profesional que yo no me lo había planteado pero que a lo mejor me acaba convenciendo entonces ahí hemos empezado a trabajar mucho justamente con los Odiseu que son estas líneas de ayudas desde los grupos de acción local y desde las becas de las universidades en temas de empleo rural y en cuanto a las mujeres quiero ligarlo con otro dato que también lo ha comentado Jazmín antes y que en nuestro caso también ha sido una experiencia de fracaso creo que está también por aquí Enric Mercadé que es residuo de cultura del municipio que es la participación de la población migrante que está en los municipios y está en la misma proporción que en las ciudades y que no logramos integrar en nuestras propuestas y en nuestras acciones y en nuestro caso solo lo hemos logrado un poco a través de los colectivos de mujeres y a través de los colectivos de diálogo con estas mujeres a lo largo de un tiempo muy continuado generando confianzas y en términos de aprendizajes bueno me ha gustado muchísimo a nivel del estudio esta idea de la importancia del factor humano y yo diría de la profesionalidad de cómo profesionalizamos todas estas iniciativas todo este rigor toda esta innovación y cómo la profesionalizamos in situ creo que por aquí también están los compañeros de la UOC cómo trasladamos la formación universitaria y la formación de capacidades al territorio y me ha gustado mucho la idea de cambiar las tres Cs de Florida por las tres Cs del mundo rural creo que esto hay que ponerlo en un claim y plantearlo en todas partes frente al talento la tolerancia y la tecnología reivindicamos el conocimiento la comunidad y la creatividad o sea me parece maravilloso y creo que esta es la conclusión del estudio yo añadiría incluso frente a creatividad hablar mucho más de imaginación porque imaginación es una de las capacidades básicas que Martha Nussbaum complementa a Sen y es justo la capacidad que dan las artes la cultura y que hay que reivindicar con fuerza y después solo comentar en el tema de alianzas y redes me ha sorprendido un poco y tal vez luego lo podemos comentar que se reivindica mucho el tema de la interdependencia pero solo el 10% de los agentes promotores y leo literal escoge como factor determinante para la consolidación y sobrevivencia de su proyecto la colaboración con el entorno educativo o la colaboración con las agencias de desarrollo rural esto me ha sorprendido entiendo que hay que leer a fondo los datos pero justo porque en nuestro caso es exactamente lo contrario es decir estamos trabajando definiéndonos como proyecto educativo y pedagógico esencialmente entendemos que un museo es un espacio de conocimiento y de transferencia de este conocimiento y de generación de debate y de nuevos imaginarios a partir del conocimiento acumulado y estamos colaborando activamente desde el museo también como actor de desarrollo rural entonces no me me sorprendió este dato y por último ya en relación al tema de financiación y apoyo institucional el que también se refería antes Jazmín necesitamos formar a los políticos lo voy a decir así y hay que hacerlo desde los espacios culturales y formar no en un sentido de enseñarles a hacer política sino de enseñarles qué significa el cambio de paradigma de entender la cultura como un derecho y como un elemento de desarrollo y es una formación que evidentemente no estoy hablando de una formación prepotente ni de una transferencia de un mensaje o de unos códigos sino de de verdad generar espacios de conversación sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura y de qué estamos hablando cuando hablamos de garantizar la participación en la vida cultural porque es que no tenemos todavía las palabras que nos permitan entendernos hablamos desde dimensiones distintas y es verdad que en términos políticos hablar de cultura es hablar de festivales en el mundo rural básicamente en algunas y en los entornos entonces básica por último quería señalar había un estudio justamente de que lo comentaba hoy desayunando justamente del Ministerio de Agricultura sobre nuevos yacimientos de empleo que señala cómo la economía del cuidado la economía verde la formación son estos ejes de próximos espacios laborales en el mundo rural pero luego nos cuesta mucho salirnos de la idea del turismo y de la construcción como únicos yacimientos o de este sector servicios ligado al turismo así que nada felicitarnos por el estudio reivindicar mucho la perspectiva del enfoque de capacidades estoy totalmente alineada con esto y señalar sobre todo esta idea de que entre las capacidades Marta Nussbaum aterriza muchas capacidades directamente relacionadas con la cultura y el arte como la capacidad de jugar la capacidad de imaginar y la capacidad narrativa que es la de ponerte en los zapatos del otro y de saber contarte tú también que creo que es lo que tiene que hacer la cultura en los entornos rurales pues nada muchas gracias Yema continuamos con con Patricia Patricia Español que coordina y dirige el festival de Espiello en Sobrarbe y bueno hablábamos de la necesidad de profesionalizar y al principio lo importante es que tener técnicos de cultura en los municipios Patricia lo es entonces su visión también es importantísima para un poco compartirla con todos y todas ¿cómo lo ves Patricia? Hombre ayer ya se bueno buenos días a todos ayer ya se comentó que quizás uno de los principales problemas en el medio rural es la falta de recursos pero no solamente de recursos materiales sino de recursos personales es decir la existencia de profesionales de la cultura en el medio rural es clave para desarrollar proyectos incluso aunque no haya recursos económicos entonces bueno yo me contrataron en el año 99 y me acuerdo que el primer año cuando me contrataron el único presupuesto que había en cultura era mi sueldo no había nada más entonces estuve un año inventándome cosas pues para poder empezar a hacer una formación estable que a partir del año siguiente pudimos consolidar y empezar realmente si no hay gente allí porque además lo importante es que sean proyectos que salgan del territorio yo creo que eso es es lo más importante y desde luego hace falta personal el estrés que comenta Luis de sobre todo pues proyectos que vienen desde la iniciativa privada pues si desde los que es nuestro trabajo ya lo tenemos para sacarlos adelante cuando es desde la iniciativa privada y muchas veces muchos otros proyectos están llevados desde equipos voluntarios pues el estrés crece sobremanera sobre todo a nivel económico bueno dicho esto a mí también me gustaría bueno un poco comenzar que me parece para mí es muy significativo realizar este acto aquí en Tortosa porque bueno pues yo vengo de la comarca de Sobrarbe en la montaña en el pionio aragonés una tierra de navateros y de navatas los rayers en catalán las almadías en castellano y que Tortosa era el fin del trayecto ¿no? para muchos bueno para los navateros de Sobrarbe que empezaban en el río Zinca y acababan aquí para el imaginario de mucha gente en el siglo XX de mi comarca Tortosa significaba un poco un fin de trayecto un fin de ciclo pero también un trabajo bien realizado un éxito porque al final bajar la madera era muy complicado ¿no? entonces me gusta el paralelismo con este acto porque al final estamos también en un fin de ciclo yo creo que también tenemos que felicitarnos todos reiterar los agradecimientos de GEM al Ministerio y a todo el equipo que ha hecho este estudio pero también es un fin de ciclo y comienzo de otro ¿no? a través de estos resultados yo creo que podemos seguir trabajando y ver cómo podemos mejorar nuestros propios proyectos a mí algo que me ha llamado la atención y que lo habéis comentado los dos es esa absoluta unanimidad en casi todos los proyectos culturales que habéis estudiado a mí eso me parece una fortaleza y además es que también nosotros como proyecto nos sentimos bastante identificados o plenamente identificados con los resultados de este estudio piloto hay cosas pues bueno conceptos interesantes es el factor humano la suma de esfuerzos compartidos también me ha encantado este tema de las 3C sobre todo la creatividad la imaginación yo creo que es lo que hacemos minuto a minuto día a día todo profesional de la cultura en todos los ámbitos pero en el medio rural aún más porque hay que echarle mucha imaginación porque no hay recursos hemos dicho personales, económicos pero tampoco tenemos espacios la mayor parte de las veces queremos hacer un obra de teatro y tenemos que montar primero cómo se hace y así seguiríamos la gobernanza colaborativa que además en nuestro festival es una de las fortalezas nuestro festival es un festival de cine etnográfico y siempre ayer también hablábamos del qué y del cómo para nosotros es mucho más importante el cómo es muy importante esos 10 días de festival internacional donde Voltaña se convierte un poco en un foro de debate y de opinión de documentalistas de todo el mundo pero para nosotros es más importante todo el proceso los 8 meses anteriores que con una comisión permanente de unos 35 vecinos organizamos todo el festival se hace la preselección de los documentales se hace la programación la producción y se les forma para que cada uno en la medida en que quiera colaborar o quiera desarrollarse tenga también pues unas herramientas para poder hacerlo con soltura y que esté cómodo la cohesión social yo creo que es claro y que es uno de los factores más importantes de la cultura y más en el medio rural la visibilidad la reputación del espacio como decíamos que es lo que ha salido más valorado y sobre todo yo creo que el refuerzo de la identidad y la autoestima en el medio rural es muy importante yo vengo de una comarca donde ha habido un gran proceso de despoblación en el siglo XX tenemos una densidad del 3 y medio creo que es o sea es desértica por completo y parece para muchos que los que se quedaron se quedaron con un sentimiento de inferioridad grande fueron los que no pudieron marcharse y sobre todo a nivel cultural en muchas ocasiones ese sentimiento de inferioridad sigue estando allí les parece que no pueden acceder porque no están preparados o no saben disfrutarlo entonces yo creo que estos proyectos culturales sirven para eso y para fomentar el pensamiento crítico de los habitantes de estos municipios y creo que es muy importante tanto para que ellos se conviertan en agentes activos que puedan posicionarse y decidir sobre qué desarrollo quieren para su propio territorio como también para esa interlocución con este mundo cada vez más multicultural y más cambiante que tenemos donde esos recursos culturales también son muy importantes en nuestro caso además esto yo creo que se maximiza por el tipo de producto cultural que tratamos que es el documental etnográfico que al final lo que habla es de las formas de vida de las propias y de las ajenas entonces esto ha creado por un lado yo creo que el conocer tu propia cultura respetarla dignificarla te hace interactuar de una manera mucho más sana y mucho más correcta con otras culturas entonces yo creo que eso sí que es un valor importantísimo para nosotros y que está nuestra estrategia desde la primera edición también por comentar bueno a mí me ha llamado la atención ese 20% que también ha nombrado antes la directora general pensaba que iba a haber más participación pero es cierto que yo creo que hay más participación en el medio rural que en lo urbano en muchos proyectos culturales o por lo menos esa es mi sensación también la alta dependencia institucional es lógico hemos hablado se ha hablado ayer se ha hablado hoy no solamente en el tema cultural sino en la iniciativa privada no llega a los pueblos porque no le sale rentable entonces no es solamente en la cultura sino en todos los demás servicios no hay educación no hay sanidad privada como puede haber en una ciudad y en la cultura mucho más con lo cual es normal esta dependencia y quizás aquí había que fortalecer lo público pero fortalecerlo desde este pensamiento que estamos hablando de trabajar en comunidad no paternalistamente y con el tema de los derechos culturales pero sí que es importante que en el medio rural haya un estamento público a nivel cultural importante porque es la única manera de garantizar esos derechos culturales de los que antes hablábamos y bueno también nada por comentar aunque bueno pues eso todos los impactos han salido bien valorados por encima de cinco con buenas notas podríamos decir si se trataran de las notas de nuestros hijos pues sí que llama la atención que justamente los dos impactos más cuantificables son los que han salido con una puntuación algo menor yo no lo quiero hacer extensivo a todos los gestores culturales pero por lo menos yo a nivel personal creo que también pues bueno yo creo que es una tarea propia y responsabilidad de los gestores culturales el saber visibilizar y valorar estos impactos yo creo que nos movemos muy bien tienen lo intangible es el título de esta mesa yo por lo menos me siento muy cómoda y sé comunicar muy bien que valores intangibles tienen mis proyectos pero me cuesta más comunicar aquellos que son tangibles no sé si es por formación por experiencia y también por falta de tiempo porque si muchos de aquí trabajáis en el medio rural ya sabéis que bueno gracias hay un técnico de cultura y además el técnico de cultura tiene que saber de todo generalista de todas las prácticas culturales pero también de todos los procesos de comunicación parte técnica muchas veces nos convertimos en fragidores o sea es todo entonces además valorar el impacto económico y demográfico que hace falta unos conocimientos profesionales una técnica es complicado y como no hay recursos económicos para contratarlo pues es lo que se suele quedar ahí en el cajón nosotros por ejemplo como festival tenemos siempre como proyecto medir el impacto económico y nunca y nunca lo hacemos entonces yo creo que ahí también nosotros a lo mejor no comunicamos bien esos impactos además de que son muy difíciles de medir y además yo hablo desde el sector esto es un festival de cine aunque hacemos otras actividades culturas a lo largo del año que quizás es la práctica cultural más cerca de la industria pero aún con todo creo que nos es difícil porque a veces muchas veces nos parece que estamos mercantilizando algo y nosotros mismos por deformación profesional como que huimos huimos de eso igual es una sensación solamente personal no sé si la compartís y ya por acabar pues bueno pues que el tema de integración de otros colectivos nosotros sí que estamos trabajando mucho en eso en extendernos como festival no solamente en el tiempo sino trabajar con muchos colectivos del territorio pues con centros escolares como es lógico con la residencia de mayores con la escuela comarcal de música con un centro valente de discapacidad intelectual con Cádiz Puesca también estamos trabajando para la sostenibilidad de ahí perdón para la accesibilidad del festival con museos y que bueno pues que a veces hay impactos que son intangibles pero que en el medio rural son muy concretos porque nos conocemos todos y nos generan mucha alegría este año después de 21 ediciones y de 22 años de andadura del festival es la primera vez que una directora o director sobrarbense de la comarca se ha colado en esa selección oficial internacional es decir de los 300 documentales que nos llegan desde más de 60 países es la primera vez que hay un trabajo realizado por alguien de la comarca en la selección oficial que es bueno para nosotros es un orgullazo y encima es una chica de 26 años de Voltaña que con su primer documental a concurso y además ganó el premio Choven le hemos hecho un documental y está trabajando en esa línea este tipo de impactos que muchas veces no aparecen en ese tipo de estudios pero que en lo micro son muy fáciles de conocer yo creo que son los que nos llevan a seguir trabajando y yo creo que como vamos mal de tiempo no sé y luego pues ya lo que surja muchas gracias bueno a ver claro a este estudio tampoco se le puede pedir todo el estudio nace con unas premisas con unas limitaciones de tiempos económicas en cuanto también en cuanto al objeto de estudio queremos acotarlo mucho entonces determinadas conclusiones pues convendría contrastarlas por ejemplo el tema de la participación estamos viendo la participación en proyectos muy concretos proyectos muy concretos entonces bueno la vida cultural de un municipio trasciende quizá ese hecho concreto ese proyecto concreto entonces bueno esa participación del 20% de los proyectos bueno pues es en torno a estos bueno pues este tipo de iniciativas que a veces son muy de nicho también tengámoslo en cuenta y después también hay que consultar claro hemos trasladado al documento final valores medios hay que contrastar también o ver con mayor rigor las tablas parciales los resultados parciales en el caso por ejemplo del Museo Terra y la conexión con la escuela a ver cómo está percibido eso lo digo porque bueno hay que hacer una lectura apropiada y profunda también de los objetivos a partir de los objetivos limitaciones que tenía y sus beneficios o sus potencialidades o sus fortalezas que también eran otras lo digo porque bueno este matiz es importante cuando lo tengáis en vuestras manos y en el caso de Vilafranca pues sí que nos hemos ceñido a un proyecto concreto sí que hemos intentado analizar toda la acción cultural del municipio que fue capital valenciana de la cultura hace unos años y nos interesaba también poner en valor esa acción sostenida durante todo el año etcétera a través también con un equipo de una técnico de cultura Ana que está por aquí muchas gracias Ana y con la alcaldesa pues queremos también yo tengo que pedirle disculpas porque quizá el estudio no lo ha llegado porque quizá ha llegado a un buzón que no era el correcto lo siento Silvia pero bueno creo que con todo este contexto puedes aportarnos también tu visión gracias gracias bien pues buen día a todos y a todos y gracias por haberme convidado y también pues por la buena compañía que tenemos hoy así bueno yo lo primero de todo era pues eso agradecer la realidad de haber hecho este estudio y también pues bueno las compañeras lo han contado prácticamente todo y también Luis ha hecho una gran explicación y también pues como ha dicho Jadmín Beirak la directora general de derechos humanos creo que lo importante es que la cultura es un derecho y tenemos que tenerlo todos claro yo pues como alcaldesa pues he tenido la oportunidad de ver también como de primera mano la cultura puede transformar una sociedad también como la contribución de la cultura en nuestra comunidad es sin duda pues una cosa muy muy positiva la cultura y la diversidad cultural tienen un gran potencial para el bienestar para el desarrollo y para sobre todo para la cohesión social en Vilafranca la cultura no solo fomenta la participación activa de la ciudadanía sino que también pues eso promueve protege y sobre todo eso sobre todo protege nuestro patrimonio cultural todas estas cosas nos ayudan a sensibilizar a toda nuestra población y al igual que dice también en el estudio como bien habéis dicho pues de que nuestra historia y nuestros valores comunes reforcen así el sentido de la identidad que es una de las cosas que impactan en el estudio que es ese sentido el sentido de la identidad también de los territorios como decimos un poco lo importante es fomentar también el diálogo cultural e intercultural puesto que la cooperación es esencial para promover la convivencia está claro que la cultura es transversal que está presente en todos los ámbitos del desarrollo y por eso pues la cultura creo que es prioritaria en el desarrollo de una comunidad o territorio y la asociación la acción cultural no solo se limita pues a hacer una programación de espectáculos es crucial también pues a analizar continuamente nuestro entorno conocer también a la gente y todas sus motivaciones y lo importante es lo que se ha hecho en el estudio también y lo que estamos haciendo todos y que hay que tener en cuenta que es si estamos escuchando y participando en todos los procesos naturales de la comunidad se crea pues esto lo que decíamos también esta mañana que ha dicho esta mañana también la compañera se crea esta red de cooperación que también pues da lugar a una programación que podamos tener en nuestros municipios de cultura estable la ciudadanía también es verdad que genera este continuamente este contenido cultural y bueno lo más importante no es sino el resultado final sino ese proceso para llegar a todas las propuestas culturales que están consensuadas pues por todos y todas las personas que hacen estos procesos la acción cultural es una herramienta poderosa de transformación y genera pues eso conciencia crítica y también pues bienestar bienestar social nos crea una identidad nos fomenta la inclusión social nos promueve redes y promueve también participación que para mí es lo más lo más importante y que es la clave para el desarrollo local y bueno pues como bien ha dicho ha dicho Benito pues yo tengo la suerte de tener un técnico de cultura en mi ayuntamiento porque si no pues sin un técnico de ayuntamiento un alcalde una alcaldesa o un concejal como decías a veces os sentís también incluso identificados porque es verdad que los políticos o los alcaldes también pues como tenemos personas que nos ayudáis y nos ayudáis a hacer esta participación pues un poco ya os tenemos como si fuéramos nuestros para que nos podáis ayudar a un poco pues desarrollar estos proyectos y también pues para acompañar a todas las personas que forman parte de nuestros municipios de nuestro territorio también pues para poder hacer estas estas actividades que al final hacen que nos unamos todos y nada más que añadir y así ya no nos alargamos gracias muchas gracias bueno son las dos y media creo que nos hemos pasado un poquito de la hora también arrastramos el retraso del desayuno pero bueno sí que conviene dar la voz al público aunque sean cinco minutos si alguien tiene alguna cuestión creo que hemos hecho una lectura bastante profunda ¿no? del contenido del documento por lo tanto si queréis añadir algo comentar cuestionar brevemente por favor Andrea sí tres personas autorizadas sí solo me gustaría decir dos cosas que son interesantes por un lado es que en el caso de los proyectos que se fomenta la participación de la comunidad al hablar del factor humano como representa muy bien en el festival despiello con su comisión de vecinos y también en el caso del museo Terra con el desarrollo de proyectos con el tejido asociativo se produce un incremento muy importante de los impactos lo cual es un detalle muy significativo otro detalle ayer cuando se debatía en el debate en torno a las políticas culturales en el territorio que se ha continuado hoy con cómo puede favorecer la cultura al desarrollo rural este estudio enlaza exactamente con las tesis de la agenda rural de Cataluña es decir el poder transformador de la cultura entonces me parece que son poco a poco capas que se van sumando y hay dos elementos muy importantes que me ha apuntado a ellos que son los grupos de acción local ARPA Cataluña me ha sorprendido cómo defiende ese valor de la cultura pero es verdad que en el estudio sí que se ha ido viendo como para otros grupos de acción local es menos importante y luego también como se apelaba ayer a la política pero más a la administración estatal autonómica y la importancia de como ha resaltado Jazmín la importancia de la política municipal que representa muy bien ayuntamientos como el de Vilafranca pero que como también ha apuntado Yema es necesaria tal vez una formación que para mí tendría que proceder desde propios modelos de iniciativas municipales que resultaran inspiradoras ¿no? Y nada más Muchas gracias Y en cuanto al 20,7 como ha dicho Benito pues tiene que ver porque también hay proyectos de mediación que tienen un nicho mucho más pequeño que puede ser el de un festival que está más abierta a la participación de toda la población Y nada más Muchas gracias Si tenemos aquí otra persona interesada en preguntar o decir algo Hola Soy Pérez Soy de Faura Me agradaría me gustaría un poco preguntar sobre si este estudio vamos a tener la posibilidad que se pase a cuando se tienen que valorar proyectos a nivel económico subvenciones ayudas ¿no? Porque me parece que es súper importante ¿no? Todas las conclusiones que salen del estudio pero en la realidad muchas veces ¿no? Nos ceñimos a esos números e intentamos hacer centralizar otra vez vale hacemos un un proyecto en el pueblo y traemos a toda la gente un pueblo de 3.000 habitantes o de los aires que sea y cambiamos ese centro de en este caso de Valencia Ciudad a un pueblo pequeño que es Faura y cambiamos el centro pero realmente porque necesitamos entrar en todo esto entonces para mí creo que es muy importante el estudio pero creo que es muy importante aplicar este estudio al sistema de asubvenciones de ayudas de proyectos en el mundo rural pues muy bien pues nada si no hay ninguna intervención más damos por finalizar esta sesión el documento está aquí lo tenemos ya en borrador pero en los próximos días lo tendréis en la página web y yo digo siempre que es un punto de partida no es un punto de llegada es un documento para seguir un estudio para seguir mejorándolo ampliándolo desarrollándolo y por supuesto lo vamos a tener en cuenta creo deberíamos tenerlo en cuenta en el Ministerio de Cultura y se lo vamos a entregar a otros ministerios a reto demográfico a agricultura a servicios sociales lo haremos en los próximos días también y bueno espero que os resulte útil y relevante también para vuestro quehacer y para vuestro diálogo también con la contraparte política que es muy importante también que lean este tipo de documentos y nada más nos vamos a manjar que es la hora de ser ahora gracias 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 gracias